El horizonte Amel de Fallez, Viquilpan Hidalgo, para mi famoso Chespiro, para saludar a la banda que nos acompaña. Quiero agradecer a todos mis Bad Boys, hoy por las atenciones, para mis Chocopodrosos, para su servidor, que bonita convivencia en este programa. Vamos a bailar, lo, lo, ti. Y esto es para ti, niña bonita. Vamos a agarrar pareja y esta es una rola que quiero dedicar a toda la banda, para Arturo y los Vatos Lujos de Salitre, para Daniel y los Bufones, para Trapatón y TV, Loco por ti, escúchala, este tema especial para mi hermosa dama, que es puro, puro. Y esto es para ti, niña bonita. ¡Vamos! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Échale sabor! ¡Escúchale! ¡Ese pulgarcito! ¡Ese esposa! ¡Ese noche todo mismo! ¡Vaya, va, 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 va! ¡Escúchale! ¡Vaya, vá, va! Escucha lo nuevo, lo nuevo, el martizo Ángela bailar fantasmas de vos, que es el martizo Yo soy un profesor, puro mamá, se la dejó el martizo Sabón, yo lo quito por ti Ángela, escúchalo Ángela bailar el guayis, hasta California Martín Mendoza, hasta el grabacho, y el sonido impactante Y es que no te lo ganas, es que no te lo ganas, es que no te lo ganas Casi te fue rebelde, y el sonido pequeño está ¿Cómo dices? Escúchala Yo soy un morado de ti Esa noche Tú eres esa niña perfecta, esa niña bonita Tema para mis ingenieros Me enamoró Chocopoderosos Elige macho Yo me estoy sintiendo loco con ti Y con besos Todas tus cariñas Tema para el casi guapo por él A mí me fascina Contestando mis famosas Chacarrita gama Policía Poder más perrón de los sonidos Me vuelvo Me vuelvo, me vuelvo loco Como loco Loco por tu amor Loco de pasión A cabrón Me vuelvo, me vuelvo loco Para damas venjas Loco Para Xochitl Loco por tu amor Toda la banda poderosa Estudio Me vuelvo, me vuelvo loco Porque no somos solidarios de la pasión Somos solidarios de la pasión Loco por tu amor Es el toque de esa rampa Que me visitan del mandato Me vuelvo, me vuelvo loco El que es loco Con loco por tu amor Siempre con quien Loco de pasión Échale sabroso Su cara Díde así Sabor Sabroso Agachulo tema Enamorado Para ustedes Ah que bonito saludo Esa noche Ya llegaron los Pachicos 13 Virgencita hermosa Virgencita linda Cumple día a día Más de bendición Quiero que bendigas a toda mi organización La voz de huevo La voz de huevos Esa noche Todos los Pachicos 13 Siempre continuo de conocer A la mano Esa Cumbia Sabroso Cumbia Hándale a bailar Niño de metal Virgencita Ya llegaron los Pachicos 13 Traducciones 10 Y esto es para ti Milla bonita Hándale a bailar Cumbia 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 S said Me vuelvo, me vuelvo loco Loco por tu amor, loco de pasión Allí está mi nomita.com Me vuelvo, me vuelvo loco Loco por tu amor, loco de pasión Me vuelvo, me vuelvo loco Ya llegó mi esposa Alessandra Loco por tu amor, loco de pasión Allí está mi nomita, loco de pasión Un abrazo, échale sabor Loco por tu amor, loco de pasión Me vuelvo, me vuelvo loco Esa noche, para Vlad y su pequeña bebis Es pequeña, Oliver, la mirelli Siempre de corazón, contigo el famoso Tébame a mi pulgarcito, sabor laurita Esa noche, para Manolo, Toro, Ruso, Quixi y el Guzmán El coreano, el campeón, el almohadroja y el famoso choc ¡Vale mis! Y todo julio que llegará Siempre contigo Escucha Échale sabor Ya nos acompaña Ya nos saluda Sí, gracias Toda la onda nazis infernales Que los salude mi vieja Tiempo para ti Niña bonita Escucha Me vuelvo, me vuelvo loco A que chula manta Loco Esa noche la organización tiene fama, calidad Y grandeza Número de la organización es Pachucos 13 Siempre Que vamos a ser famosos de esa cabeza Loco Loco Esa noche la organización tiene fama, calidad y grandeza Número uno La organización Pachucos 13 Siempre Sabes Venga la piel al contigo Échale sabor A Dios a mis ocho Efraín El amor, amor, amor Adictos al pan Esa noche la navega Para Pais 53 Mi hermosa niña Gaby Siempre, siempre Échale sabor A que chula rosa sur Que ese De que pegue fecho Chaco Richi Que los salude mi vieja Échale sabor Porque el hombre Sergio de la nada Con su infinita sabiduría Que le dio una chingonería Sabido famoso Así se llama Llega No se muestra el mundo y conquistaría O se presenta la chingonería Lo dice el poderoso Misco Y todo el club de Marta El villano Famosa Llega Felicidad de Sorgenón Y Tortuga En el barrio Pérez Cuesta de JM Contigo Ahí está Que bonita rola